Gonzalo. Buen día Eduardo, hablábamos temprano de este fatal accidente aquí en Entre Ríos y avenida Garay, impresionante, ¿no Eduardo? Las imágenes que estamos mostrando, cómo quedó este vehículo y este camión. ¿Qué auto es? Es un camión de reparto de diarios, es un Sandero Eduardo, un Renault Sandero. Irreconocible, irreconocible. Sí, prácticamente destruido, por lo menos la parte del frente y el camión que quedó volcado sobre la vereda de lo que es la avenida Entre Ríos, hay que hablar de una persona que lamentablemente perdió la vida, que es el conductor de este vehículo particular, viajaba con otra persona que fue asistida aquí en el bar por una ambulancia y derivada hacia el hospital Ramos Mejía y hablamos de un milagro, Eduardo, teniendo en cuenta esto que fue un accidente fatal, una imagen que estamos alcanzando y un impacto porque también podría haber tranquilamente perdió la vida esta otra persona, este chofer que venía circulando por avenida Garay, que venía cortando semáforos, Eduardo, según algunos testigos y aquí vecinos de la zona y se encontró en esta esquina con el camión. A ver, comenzaba el reparto porque ahí tenés varios diarios, ¿no? En toda esa zona y agarran Garay y probablemente para hacer el reparto iría cargado también. ¿A qué hora fue, decís? ¿A qué hora? Tres y media aproximadamente. Cargaron y iba a hacer el reparto seguramente, ¿no? De diarios, pero y el vehículo se lo llevó puesto, como venía el camión. Sí, decime. Lo que dicen es que el camión venía muy rápido, a velocidad por Entre Ríos, y el vehículo particular venía cortando semáforos por avenida Garay y termina chocando aquí en esta esquina. Ah, pará, pará. ¿Venía cortando semáforos el camión o el auto? Yo te interpreté el camión. No, el auto, el auto. Ah, el auto. El auto. Ah, el auto. O sea que venía por Garay, venía el auto, no el camión. Exacto. Exactamente, Eduardo. Y así se lo llevó puesto. Vos sabés que los vecinos lo escucharon, hablamos del impacto a unas dos cuadras aproximadamente, inclusive hablábamos con un muchacho que estuvo desde temprano aquí en el lugar, que vive a 150 metros y escuchó el impacto, vino hasta aquí, trató de alguna forma también de auxiliar tanto al chofer del camión como a las personas que viajaban en este vehículo particular. Dicen que la ambulancia llegó bastante rápido, lo mismo que pasó con la policía, pero lamentablemente no pudieron hacer nada porque el chofer de este vehículo falleció prácticamente en el acto, Eduardo. ¿Y cómo queda en esa posición? Porque quedan, a ver, los dos de Culata contra el Paredón, ¿no? Subidos a la vereda de Culata, los dos, el camión también, por lo que veo. En realidad el camión lo termina arrastrando, Eduardo, y lo lleva hasta la posición donde está en estos momentos. En realidad terminan impactando a unos metros de este lugar casi en el medio del cruce de estas dos avenidas y por el fuerte impacto termina arrastrándolo el camión volcado sobre la vereda y arrancó también el semáforo de avenida Entre Ríos y Garay. Hay que decir que es otra situación que no tuvo o que no tiene nada que ver con el choque y que en estos momentos hay efectivos de tránsito porque no funcionan tampoco los semáforos ni de Garay ni de Entre Ríos. Esto es por un problema ajeno a lo que fue este accidente, pero esto hay que decirlo. Y también los vecinos... ¿Habrá sido por el impacto? ¿Tal vez por el impacto? ¿O no llegan a tocar el semáforo? No, no lo llegan a tocar. No, el semáforo sí, el semáforo de esta esquina lo terminan arrancando. Ah, por eso entonces, a lo mejor por eso dejaron de funcionar, ¿no? No, pero me dicen que no tiene nada que ver, que vienen con un inconveniente de hace dos cuadras atrás, por lo menos. Este es el semáforo que estaba acá. Fijate cómo quedó, Eduardo. Ah, no, pará. Porque si vienen con inconveniente y quién te dijo que no es por esto, entonces, ojo, a lo mejor no funcionaban los semáforos. Si vienen, qué casualidad, el inconveniente lo tienen ahora. Los vecinos dicen que sí, Eduardo. Los vecinos dicen que sí. Porque si me decís, tres semáforos hacia atrás no funcionan y venía cortando semáforos o venía, igual, venía a una velocidad tremenda para terminar así, pero hay que ver si funcionaban. Si no es por esto y no funcionan, oh, casualidad, dejaron de funcionar entre las 3 de la mañana y las 7. A ver si podemos hablar con un vecino, que también dialogamos más temprano, que está desde hace un rato acá. Bueno, nos decías que este semáforo sí funcionaba, que el vehículo cruzó en rojo, aparentemente. No, 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 el semáforo funcionaba bien, totalmente bien. Funcionaba bien el semáforo, el Clio venía cortando semáforo y se encuentra que le da en rojo y cuando le dio en rojo quiso acelerar porque vio que no le daba el frenado y se lo llevó puesto el camión, que venía a alta velocidad. Por eso los semáforos sí funcionaban. Sí funcionaban, lo que pasa es que arrancó la caja, arrancó la caja y el semáforo lo dobló todo. Decías que venían muy rápido, tanto el camión como el auto. El auto y el camión venían los dos rápidos. Lo que pasa es que el camión venía con semáforo en verde, el que cruzó en rojo totalmente fue el auto. ¿Vos escuchás el impacto a la trenza aproximadamente? Se escuchó una explosión tremenda, un estruendo tremendo fue. Si vecinos de tres cuadras vinieron. O sea, imaginate que sí, sí fue grande. Cuando llegaste, ¿cómo fue la situación? ¿Con qué te encontraste? Bueno, había una persona herida del lado del acompañante y el conductor, lo tocamos, pero estaba sin vida ya. ¿Para excepción el acto? ¿Para excepción el acto? Sí, 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 totalmente. ¿Y el chofer del camión, del reparto de diario? No, ileso, salió y no venía ninguno, viste que siempre se iban uno en la caja, no. Venía el solo. Lo que sí, el muchacho... ¿Vieron a hablar con él? ¿Qué les contó? No, no, no. No, está en estado de shock. No, en estado de shock. Y el otro muchacho que salió herido acá tenía quebrado el brazo y con varios rasguños, lastimaduras, cortes en la cara, todo eso. Y decían que eran cuatro. ¿Qué edad aproximadamente? ¿Jóven? Y cerca de 40. Y decían que eran cuatro. Nosotros buscamos los otros dos y no entendíamos nada. Después, resulta que unos vecinos dijeron que dos se dieron a la fuga. ¿Cuál era el motivo? No sé. Ahora, vemos que los semáforos no están funcionando ahora. Nos decían que tiene que ver con otro inconveniente. Vos decís que es porque arrancaron justamente la caja. No, porque arrancaron la caja. Porque arrancaron la caja directamente. Por eso se cortó el semáforo. ¿Están funcionando todos? Sí, están funcionando todos, como siempre. Lo que pasa es que a esa hora los camiones de reparto de diario vienen a alta velocidad. Y si uno no frena, se mandó un poquito. Ahí el señor dijo algo, me parece que es importante, ¿no? Dos se dieron a la fuga, que venían cuatro personas en el auto y dos escaparon. ¿Quién dijo eso? Sí, vos sabés que se maneja esta información. No está confirmada todavía. Pero vos decís que venían cuatro personas viajando. El acompañante decían que eran cuatro. Nosotros entramos a buscar, a ver si habían en el baúl o tirados por ahí y resulta que no. Ustedes no lo vieron. No lo vimos, nosotros vimos esos dos. Ahora hay vecinos que dicen que dos, sí, bajaron y se dieron a la fuga. Entonces, atención con este auto, ¿no? A ver que... Viste, la policía lo sabe inmediatamente si tiene pedido de captura o algo. A ver, no va a ser el primer caso, ¿no, Graciana? Que sean delincuentes escapando y terminan chocando. No digo que sea, pero vamos a tenerlo ahí entre paréntesis que es posible. Si eran cuatro, dos escaparon y dos quedaron heridos, a ver, ¿no? No va a ser el primer caso. Sí, también se pueden haber escapado porque son los que provocaron el choque, ¿no? Yo no me cao con los primeros, miro a ver si está bien quien venía conmigo. Se supone que sí. Salgo corriendo. Es para averiguar eso, Gonzalo, ¿no? Me parece a tener en cuenta. Sí, por supuesto. La policía está trabajando desde temprano. Sí. Acá. Sí, están trabajando desde temprano. Ellos no tienen ese registro, en realidad. Aunque no, por supuesto, no lo descartan. ¿Hay cámaras ahí, Gonzalo? Bueno, estaba tratando de observar eso. Pero yo no veo, por lo menos acá en la zona, no veo ninguna cámara. Y son dos avenidas importantes. Y son dos avenidas. Sí. La estación de servicio, ¿tenés una estación ahí enfrente? Sobre Garay. Ahí sí, a lo mejor. Sobre Garay, dice. Acá me confirma este vecino que sí, que hay cámaras ubicadas sobre Garay. Cerquita de acá, dentro de la vuelta. Por la vuelta. ¿Y que los cuatro eran hombres? ¿Cuatro hombres eran, Gonzalo? ¿Los cuatro? Cuatro hombres. Y aparentemente eran cuatro. El acompañante confirmaba que faltaban dos. O sea, pero nosotros no lo vimos. Y hay vecinos que dicen que... Los vecinos dicen que cuando... Chocó. Cuando chocó, todos se fueron. Se fueron. Se fueron, sí. No sé cuál es su normativo. Bueno, ahí está. Bueno. Sí, raro. Gracias, muy amable. Es raro. Es raro. Me parece que el choque, la persona fallecida, todo. Pero el hecho de que hayan escapado dos, me parece que es lo más relevante, ¿no? A ver qué pasó ahí, por qué escaparon. Y el chofer del camión, ¿cómo está? ¿También herido, decís? Está bien, está bien, Eduardo. Ah, está bien. Salió afortunadamente ileso. Un milagro, ¿no? Sí. Fijate cómo quedó el camión también. Sí, sí. Pero también hay un dato importante que daba este vecino. Los vehículos, no solo estos camiones de reparto de diarios, circulan durante la madrugada a una velocidad realmente tremenda, Eduardo. Estamos hablando de una avenida donde hay mucho tránsito. Vienen cortando semáforos y esto sucede, lamentablemente sucede. Eduardo, algunos testimonios hablan de que venía cortando semáforos, me refiero a este Renault Sandero y otros vecinos dicen que directamente cruzó en rojo. Así que son las dos versiones, la policía realizó los peritajes. Y sumale esto que eran cuatro y dos que se escaparon. Sumale, es posible. Sí, es un dato importantísimo, Eduardo. Me parece que sí. Un dato fundamental. Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Muchas gracias.